Ministro, ¿cómo está? Reinaldo 7K se lo saluda en radio con vos. Hola, ¿qué tal? Reinaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, le di una mano a la CUNSA, recién acá a Alejandro Rebocio. Pero el otro la CUNSA, ¿no Hernán? Sebastián. Ah, Sebastián. No, me parece que es muy descriptivo de cuáles son las prioridades de los gobiernos, ¿no? Los gasoductos, los oleoductos, lo que tiene que ver con la infraestructura vial, cuánto de inversión pública ponés. Yo hace un rato le decía a un colega tuyo, Reinaldo, 2019, 0,4 del presupuesto asignado de inversión pública, 2023, 1,69. Digo, esa es la diferencia, digamos, que de alguna manera describe cuánto te importa que la gente tenga agua, tenga cloacas, tenga acceso a gas barato en este caso, acceso a electricidad más barata, porque contémosle a la gente que hacer el gasoducto y hacer el reversal del norte, que es la obra que estamos licitando en menos de 15 días, nos va a permitir que el norte argentino tenga gas y deje de importar gas de Bolivia, y lo paga la cuarta parte de lo que lo paga hoy el gas, y nos va a permitir con el segundo tramo de Saliquedo-San Jerónimo, avanzar en todo lo que es el gas del litoral, que hoy ve trabado o ve topeado su desarrollo, básicamente porque no tiene energía para sus industrias. Va a ser más competitiva la PyME, en la boleta de luz el año que viene, la gente lo va a ver en el precio del monómico, del costo de la electricidad. Me parece que de alguna manera define prioridades, nuestra prioridad más allá de nuestros errores, de las dificultades que nos tocó enfrentar, nuestra prioridad está claro que está puesta en el desarrollo de la Argentina, y no en la Argentina como instrumento de la timba financiera, y me parece que esos son en definitiva los dos países que se debaten en octubre. Una observación antes de una pregunta, y no es chicana, ¿a este segundo tramo le pueden poner otro nombre que no sea Néstor Kirchner? No sé, Raúl Alfonsín, Humberto Illia... Podría ser, me parece en todo caso que el tema de la discusión sobre los nombres, en la Argentina todos los expresidentes que hoy ya no están con nosotros, merecen de alguna manera ser reconocidos, y me parece que Alfonsín o Illia podría ser ofrandici, ¿no? Sí, tranquilamente. Podría ser un buen nombre para el segundo tramo. Está bien, bueno. La pregunta, porque es verdad, ustedes plantean como, y abrazados al gasoducto de alguna manera, como señal, esta apuesta a una argentina de la producción. Ahora, por el otro lado, cargan con un lastre muy fuerte, que es los 100%, 120%, no sé cuánto quedará finalmente la inflación, que afecta mucho el día a día. Absolutamente. Para la gente que está escuchando, y para los que lo escucharon ayer, ¿qué se le dice a esa gente que está agobiada, que ve que el salario cada vez rinde menos? En primer lugar, lo que tenemos que tener en la cabeza, Reinaldo, es que Argentina tuvo tres situaciones, o tres shocks muy fuertes, que de alguna manera generaron un proceso grande de inestabilidad macroeconómica, y la macro nosotros pensamos que no influye en el bolsillo de la gente, pero influye mucho. El primer shock es el lastre que representa para la Argentina, un acuerdo con el fondo que además, digamos, por la lógica y por la dinámica en la que el fondo programa el desarrollo del cuidado o de la acumulación de reservas para garantizarse el cobro de las deudas, es absolutamente inflacionario para los países en vías de desarrollo, y eso es lo que en este contexto venimos discutiendo, y por estas horas venimos charlando con el staff técnico del fondo. En segundo lugar, digamos, la caída del producto que representó la pandemia, no como excusa, sino como hecho concreto, porque Argentina no tenía acceso a crédito en ese momento, recordemos que venía de terminar en el fondo, tener que renegociar su deuda privada y el reperfilamiento, que fue el nombre coqueto que le pusieron al default de la deuda en pesos en el 2019. Y vos me preguntarás si qué tiene que ver esto con la macroeconomía. Básicamente, Argentina no tuvo acceso al mercado de crédito, se financió durante dos años y medio solo con emisión, y esa emisión es dinero circulante que le quita valor a la demanda de dinero y que de alguna manera genera, digamos, presión sobre los precios. Posteriormente, digamos, vino la guerra y el cambio en los precios relativos, sobre todo para la energía, en un país como Argentina, que para no caer su nivel de actividad tiene o tenía hasta ayer que importar mucha energía. Y por último, y como si fuera poco, Argentina este año, cuando había terminado entre agosto y diciembre de acomodar su situación macroeconómica, recordemos que el 2022 terminó con 2.2 de déficit fiscal cuando la meta era 2.5, con 8.8 billones de acumulación de reservas cuando la meta era 5, y terminó además con 4.5 y pico de inflación en una curva que venía descendente. Vino el primer pronóstico de sequía, con eso vino un proceso especulativo sobre los dólares financieros y en la Argentina los dólares financieros juegan un papel en los precios, nos guste o no nos guste. En el primer shock, en enero, tomamos la decisión de fortalecer la deuda soberana y por eso planteamos la recompra de bonos. En ese momento nos criticaron, hoy esos bonos que compramos un valor valen más, y después vino en abril el segundo shock de mercado sobre los dólares financieros en el cual nosotros le comunicamos al fondo que esa regla de no intervención que nos habían fijado en el programa no la íbamos a cumplir porque debilitaba la posibilidad de defender la estabilidad de precios en la Argentina y eso genera impactos. Con esto no te estoy dando excusas porque mi responsabilidad no es darte excusas sino tomar las medidas para tratar de resolver el problema. Ahora sí me gusta contarte cuál es el origen del problema para que la gente entienda que la vulnerabilidad que representó heredar un país atado a reglas del FMI se vio además acrecentado por shocks externos e internos que de alguna manera son imprevisibles. Nadie pensó que la sequía nos iba a costar más de 20.000 millones de dólares. Es como si a vos te dijeran en tu casa que vas a ganar durante todo el año 200.000 o 300.000 pesos por mes y de golpe de un día para el otro te dicen no, vas a ganar 160.000 ¿Qué es lo que le pasó en definitiva a muchos jubilados en la Argentina cuando Patricia Bullrich y López Murphy les descontaron el 13%? Ahora, vuelvo a esto pero para la gente que está escuchando está expectante a ver qué va a venir qué me prometen qué va a pasar con el aumento con los precios o bien alguna medida de alivio para los trabajadores ¿se está pensando en algo? Sí, estamos digamos en la doble vía por un lado ir tomando medidas a medida que vemos que hay pérdida de poder adquisitivo porque ¿cuál es el impacto real? Es que la gente puede consumir menos se llama pérdida de poder adquisitivo y además digamos en la puja distributiva en la Argentina se da una situación que es que a medida que el trabajador pierde digamos peso en la puja distributiva se da una acumulación mayor de rentabilidad empresaria eso obviamente digamos no se resuelve de un día para el otro lo dije cuando me tocó hacerme cargo del Ministerio de Economía yo no vengo a plantearle cosas mágicas digamos yo lo que sí te puedo asegurar es que digamos cada medida que vamos tomando tiene por objetivo recuperar salario y tiene por objetivo tratar de encontrar estabilidad macroeconómica que permita estabilidad de precios y que permita ir en un digamos descendiente de los procesos inflacionarios es importante para los procesos de estabilización tener la macroeconomía ordenada y por eso es tan importante que tengamos nuestros dólares financieros tranquilos y es tan importante que tengamos nuestra macroeconomía en lo que tiene que ver con su situación los últimos 20 días la suba del valor de las empresas argentinas el camino a un nuevo acuerdo que estamos recorriendo con el fondo digamos nos permiten estabilidad macroeconómica para después bajarla a la microeconomía que es la realidad de la gente pero después hay un segundo tema del que nadie quiere hablar que es que cuando digamos la oposición plantea cuál es el camino para ordenar la economía plantea el ajuste y el ajuste digamos lo plantea en términos de eliminación de cosas entonces dice vamos a eliminar los subsidios al transporte hay que contarle a la gente que eso es que pase a pagar el colectivo de 60 a 500 pesos digamos vamos a eliminar todos los subsidios a la luz hay que contarle a la gente que eso significa que un jubilado pasa de una boleta de 1400 pesos de luz a una boleta de 4700 pesos de luz vamos a eliminar los beneficios para ordenar el gasto en el PAMI contémosle a la gente y a los jubilados sobre todo que eso es que le recortan 20% la jubilación porque le vuelven a cobrar los medicamentos porque si no nos quedamos en eslogans y cuando los eslogans no tienen digamos su correlato en la vida cotidiana de la gente perdemos de vista que lo que nos están advirtiendo es que digamos lo que se va a plantear es una quita de derechos que además se va a sostener como planteó Elisa Carrió con represión Ministro a ver le vamos a hacer sé que está con reuniones vamos a hacerle tres o cuatro preguntas más y lo vamos a liberar yo tengo dos más la primera ayer tuvo elogios de Cristina Kirchner creo que lo nombró cuatro o cinco veces en el discurso a uno todavía y me imagino que al votante del peronismo tradicional del peronismo también le pasa eso ¿qué garantiza que no se van a si hipotéticamente el peronismo llega a ganar las elecciones a los dos meses no se están peleando otra vez como pasó en esta etapa? Bueno a ver yo por personalidad te invito a que recorras mis últimos cuatro años como presidente de la Cámara y después como ministro por personalidad las discusiones las doy puertas adentro es más muchos de ustedes los periodistas se enojan porque dicen que no cuento mis reuniones que no las filtro yo creo que uno puede discutir una y cien veces sobre un tema sobre otro lo que no tiene que hacer es andar digamos ventilando los trapitos al sol porque digamos yo puedo pensar que digamos una la solución a un problema se encara de una manera y otro puede pensar que se encara de otra manera la clave es que digamos lo discutamos puertas adentro y a la gente le llevemos una solución no que le contemos que no nos estamos poniendo de acuerdo en cómo resolverlo Alejandro Rebozio soy ministro ¿cómo le va? quería preguntarle ¿qué va a ser ahora en el corto plazo cuando el FMI pide más ajuste fiscal y devolación? y por otro lado ¿qué va a ser en 2024 si llega a ser presidente? porque todo el mundo los opositores van diciendo ¿qué van a ser? yo no vi ningún comunicado del fondo donde pide eso ¿usted lo vio? no pero bueno uno habla no bueno pero el problema sabe cuál es que acá en lugar de esperar a que los equipos técnicos y el staff técnico definan una hoja de ruta todos hacen especulaciones un día dicen que pidieron una cosa otro día dicen que pidieron otra nosotros también por profesionalismo lo que hacemos es trabajar es trabajar una hoja de ruta y después comunicarla no andar ventilando como es la negociación porque una negociación es una negociación yo tengo la obligación de defender a mi país porque cuando voy me siento frente al staff o al management del fondo me siento representando a un país sin importar como piensa cada uno de los que está dentro de ese país y lo que tengo que hacer es hacerlo de la manera más vehemente y más profesional parte de ese profesionalismo es discutir defendiendo a mi país de la manera más firme posible pero no para los medios sino para la hoja de ruta y para 2024 ahora el problema sabe cuál es el problema es que acá digamos todos creen tener digamos la necesidad de que todos los días digamos tienen que publicar una primicia una bomba en lugar de digamos respetar que hay un proceso de negociación que inclusive por el propio trámite del fondo tiene cláusulas de cumplimiento de confidencialidad a la hora de la negociación que los argentinos tenemos que aprender a respetar que nos respeten en el mundo también es cumplir con las normas internacionales y para 2024 hay alguna medida que usted planea de que le puedo contar un montón pero le podría contar de educación por ejemplo que tengo la obsesión de que el año que viene empecemos con que robótica y programación sea en materia obligatoria en cuarto y quinto año y que tengamos núcleos de salida laboral ya del secundario y estoy trabajando con el ministro Persig para plantar ya en marzo 400 escuelas en todo el país que tengan digamos un nicho de salida laboral para los jóvenes que tengan programación y robótica el tema de las becas Belgrano porque creemos que es importante que tengamos a nuestros ingenieros preparados digamos y darle la oportunidad en todas las universidades del país a los chicos de estudiar las carreras que el mundo va a demandar los próximos años es importante el tema de poner en marcha la Argentina programa ya no para 70.000 como lo estamos haciendo este año que estamos preparando 70.000 programadores para venderle talento argentino al mundo sino el año que viene 300.000 programadores me parece que es muy importante porque parte de la salida de la Argentina es venderle al mundo el talento de nuestra gente que es increíble Doctor Sergio ¿cómo le va? soy Jorge Tartaglones soy médico no soy periodista tengo una gran preocupación por el tema de la salud de la República Argentina de todos que ha empeorado en los últimos años y tenemos el mismo equipo en la cancha ¿no? entonces yo quiero me gustaría saber qué idea cuáles son los jugadores que va a poner en este aspecto y cómo va a jugar con el tema de salud bueno jugar te lo digo de una manera sí, sí por eso la salud no es para jugar yo creo que lo primero que tenemos que mirar es cómo estamos invirtiendo en salud pública y en salud privada y en salud de gestión privada con fondos públicos porque cuando vos mirás el gasto en salud en la Argentina contra el producto bruto y lo comparás con otros países me parece que el primer problema que tenemos es un problema de cómo asignamos recursos ¿no? si vos sumás obras sociales medicina prepaga sistema de salud pública y además el otro problema que tenemos es que territorialmente tenemos multiplicados en algunos lugares servicios y disminuidos o ausentes esos mismos servicios en otros lugares y acá lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa sistema de gestión privada sistema de gestión asociada y sistema de gestión pública ver cuáles son los recursos que tenemos para mejorar el sistema de salud y también mirar con atención lo que pasa en el sector medicamentos ¿no? porque centralmente ahí lo que vemos es que una dinámica que a veces aparece como de cartelización termina pegando en el bolsillo de la gente de una manera brutal nadie pone a la hora de discutir los precios en la Argentina el tema medicamentos porque bueno porque los laboratorios son grandes anunciantes no uno mira los canales de televisión escucha las radios y ese tema pareciera que no hay que discutirlo pero también hay que discutirlo ahora sí sobre el final ministro lo primero en cuanto a si hay algún anuncio previsto inminente en relación y me lo preguntan mucho a recomposición salarial o capacidad de adquisitiva de los trabajadores ¿hay algo en estos días? a ver Reinaldo no me gusta anticipar las cosas cuando las tenemos resueltas las anunciamos bien porque eso de andar anticipando especulando y después que se genere la polémica si es así si es así y que los involucrados no participen de las decisiones me parece que es muy malo porque le genera falsa expectativa a la gente después genera o alegría o desilusión digamos de acuerdo a quienes están involucrados no hay que jugar con la expectativa de la gente miren venimos de un proceso en el cual digamos nos invadió por muchas razones propias y ajenas desilusión desesperanza tenemos que ser serios tenemos que ser digamos creíbles a la hora de tomar decisiones y tenemos que ir generándole lentamente la ilusión a la sociedad argentina de que aquellos problemas que tenemos los vamos a ir resolviendo entre todos y paulatinamente sin sin discursos mágicos sin promesas de de cambios de un día para el otro que después terminan siendo el derrumbe de ilusiones o daños muy grandes yo escucho hablar de dolarización y lo que nadie le dice a la gente es que en realidad es un recorte brutal de los salarios nadie le dice a las pymes que es la caída definitiva de los programas de crédito tasa subsidiada para poder seguir aumentando el uso de su capacidad instalada yo escucho hablar de unificación cambiaria de un día para el otro y lo que nadie le dice a la gente es que la unificación cambiaria planteada como la plantea Patricia Bullrich no es ni más ni menos que digamos la pérdida del 40% del ahorro de los argentinos y argentinas que tienen algún dinero ahorrado me parece que esas cosas hay que ponerle nombre y apellido porque si no son títulos y los títulos lo que generan es confusión está bien pero la expectativa y no es para preguntarle ni rebatir en este caso la pérdida del salario ha sido tan fuerte que también uno siempre tiene expectativa y le voy a decir algo nosotros tenemos como prioridad la recuperación del ingreso en la Argentina ¿se hace de un día para el otro? no claro muy bien entonces lo que tenemos que hacer es decirle a la gente vamos a recorrer este camino porque creemos que la recuperación del ingreso es clave no solamente para el funcionamiento en la puja distributiva del equilibrio como sociedad sino también es fundamental porque el 70% del PBI de la Argentina funciona cuando el mercado interno funciona cuando consume ¿sigue siendo ministro hasta cuándo? sigo siendo ministro hasta el 10 de diciembre salvo que tomemos la decisión de que en la segunda etapa de la campaña digamos sea mejor que alguien ocupe el rol yo no estoy atado a ningún cargo pero sé que que tengo una responsabilidad y es más yo hoy soy más ministro que candidato si usted mira mi agenda del día de hoy está más puesta en bio y nanotecnología en el tema de la ampliación del paquete de créditos en en todos temas que tienen que ver con el trabajo cotidiano como ministro creo que la mejor demostración de que le puedo ser útil al país que puedo darle a la gente seguir trabajando todos los días con más fuerza gracias por atendernos seguramente vamos a volver a conversar en breve un abrazo grande